El diseñador gráfico Manuel Estrada expone sus diseños en el Palacio de Quintanar de Segovia. La exposición itinerante Dibujar, Pensar, Diseñar, Manuel Estrada, los cuadernos del diseñador, llega a la villa del acueducto tras pasar por ciudades como Chicago, Nueva York, Miami, Lisboa, Berlín y Helsinki. La muestra propone un recorrido inédito, el proceso creativo que discurre desde las primeras ideas hasta los diseños finales de Estrada. Con esta exposición salía a la luz la faceta más personal y hasta ahora invisible de este gran diseñador, Premio Nacional de Diseño 2017 y uno de los diseñadores gráficos nacionales más importantes de nuestros tiempos. Los visitantes podrán ver unos 50 diarios visuales y cuadernos de trabajo, donde el diseñador anota sus ideas, cómo surgen, se canalizan y se seleccionan hasta el resultado final de sus proyectos. En el camino, inspiradoras piruetas gráficas e imágenes. En algunas de las paredes, como veis, hay unos atreses impresos directamente desde los cuadernos y algunos trabajos entreverados con ellos terminados, carteles de teatro de cine, muchas portadas de libros, también de logos. Y un poco de lo que se trata es de mirar, son ejemplos nada más, la cantidad de reflexión que necesita un trabajo acabado. Y por tanto, cómo esos trabajos provienen básicamente de pedalear las ideas, es decir, de repensarlas, de redibujarlas, hasta encontrar alguna que funcione mejor, pasarlas a limpio. Dibujar, pensar, diseñar, Manuel Estrada, los cuadernos del diseñador, es además un viaje a través de la cultura española. Estrada, dedicado principalmente a la identidad corporativa y el diseño editorial, ha trabajado para algunas de las compañías más importantes del país. A través de sus diseños encontramos escritores, instituciones y eventos que son el núcleo de la vida contemporánea de España. Láminas, banderas, libros, cuadernos y vídeos que muestran el enorme universo del artista madrileño y que podrá visitarse hasta el 14 de enero de 2018.